Más que nada exponer acerca de los avances y los pendientes que hay acerca de la ley de acceso justo al hábitat que bueno, venimos trabajando en una mesa con la subsecretaría de tierras de la provincia bueno, con el ministerio de infraestructura, por supuesto, de la provincia de Buenos Aires y estamos trabajando en la conformación del consejo provincial de tierras que estaría conformada por organizaciones sociales y por legisladores Con respecto a los avances y las cuestiones pendientes, ¿cuáles ves que son estos avances y estas cuestiones pendientes en la implementación de la ley? Bueno, ahora en un ratito me va a tocar exponer, pero puedo decir que por ejemplo todavía falta la colaboración con el compromiso de los municipios ellos deberán crear ordenanzas donde fijen el porcentaje de impuestos que van a cobrar sobre los baldíos, por ejemplo las tierras que van a ser destinadas para uso urbanístico y bueno, todas estas disposiciones deberán ser creadas por una ordenanza Con respecto al anuncio de la presidenta, que la semana pasada creó la Secretaría de Hábitat ¿cuál es la importancia de este nuevo organismo y cómo se articula con la provincia y justamente con la ley provincial? Bueno, la Secretaría para el Hábitat Social de la Nación realmente es un reconocimiento y es algo muy largamente esperado por todos y todas los que venimos trabajando en la temática de tierras y es largamente esperado, siempre que hicimos un ministerio de tierra, pero una secretaría está muy buena donde se va a poder trabajar con todos los barrios que no tienen la escritura, que no tienen el mejoramiento urbanístico con toda la infraestructura de servicios, ya están en la lista 100 barrios probables para trabajar un gran porcentaje del conurbano bonaerense y otro porcentaje del resto del país pero realmente es un gran avance y un reconocimiento, como dije, a todos los que vienen trabajando y trabajaron en el pasado esta problemática tan grave por eso ahora con este modelo nacional y popular, el Estado presente también se hace presente en esta temática que es tan importante porque sin un pedazo de tierra, sin una vivienda digna es imposible desarrollar un proyecto de vida de una familia, como bien lo dijo nuestra querida Presidenta Cristina Fernández de Kirchner Gracias